Bueno, me olvidé del título que me lo pidieron hace meses, pero bueno, yo medio como que iba a empezar preguntándome a mí misma por qué Vallejo, además de mi gusto personal, y bueno, es un postmoderno, una modernidad, efectivamente. Vamos a tratar de enfocarnos en esa rareza, en esa particularidad de Vallejo que no se lo puede, o sea, es muy muy difícil encasillarlo. Y eso es lo que lo hace muy atractivo para la crítica. Parece paradojal, pero es así. A mí siempre me preguntan, bueno, ¿cuándo se determina que un escritor, qué es lo que se juega para que un escritor entre al canon, digamos, al canon académico? Pero al canon, que en general empieza en la Academia, se difunde por afuera. Y evidentemente no es el gusto, evidentemente no sé si son las modas, evidentemente, no sé, descarto muchas cosas. Pero lo que a mí me queda como que podría ser, o me parece que puede ser una de las cosas, es que genere crítica, que su obra genere crítica, que genere escritura, que estimule a otros a escribir sobre eso, o a pensar, o a hacer algo con eso, o a imitarlo, no sé, lo que fuera. Pero, sobre todo crítica. Y no es tan simple eso, no es tan sencillo que suceda. Hay escritores que incluso han llegado a tener el Nobel, o que han vendido mucho, y generaron poca crítica. Yo estuve comparando, estuve en la biblioteca del Congreso de Washington, en la Library of the Congress, y ahí estuve viendo la parte de Latinoamérica, algunos sectores, qué sé yo, y la cantidad de crítica que hay sobre Vallejo es increíble. Es así un cuarto entero de cosas sobre Vallejo. Y sobre Neruda hay unos estantes nada más. O sea, es notable, ¿no? Porque entonces, ¿qué es el que consideramos acá? Bueno, no sé, pero lo que es seguro es que Vallejo genera crítica desde el primer día, desde que empezó a escribir, y no es casual. Creo que tiene que ver con la índole de lo que él hace, que es difícil de agarrarlo, pero a la vez da ganas de agarrarlo. Es como que a la vez él tira una soga para que agarre. A ver, no es tampoco el caso, porque cuidado, no es el caso del que habla Roland Barthes cuando habla de los del Nubo Román, que dice, le hacían un guiño a la crítica. No, no es el caso. Vallejo no es que pescó que la crítica estaba en esta onda, y entonces escribe acorde a eso, que es muy común eso también, ¿eh? Muy común, no es el caso. El caso de Vallejo es un caso de interpelar a la crítica, de interpelar, de coloquio. Se podría decir que es uno de los primeros, o el primero, o uno de los primeros poetas, por lo menos en Latinoamérica, que abre el coloquio, ya sea hacia el lector, hacia la crítica, hacia quien fue. O sea, dialoga, hay un diálogo, hay una actitud de estar como dialogando, que no era común, hoy es mucho más común. Por eso también es un postmoderno. Hoy es muy común las preguntas, no sé, se me ocurre algo como que dice en Trilce, esperaos, ya os voy a narrar cosas así, ¿no? ¿A quién le dice eso a los críticos, a...? No sé, pero los críticos van corriendo. Y desde el inicio, sobre todo desde Trilce, que es el segundo libro de él, el libro, entre comillas, vanguardista, y ahora vamos a ver por qué, entre comillas, ya los críticos quieren reponer lo que no entendieron, lo quieren reponer, desde el biografismo en una época, desde el impresionismo en otro, desde el simbolismo en otro, desde diversos lugares, pero siempre queriendo reponer algo que no terminan de entender, pero que él se los deja, se los tira ahí, ¿no? Se los tira como un anzuelo. Entonces, bueno, creo que eso es lo que genera esto de en Vallejo, esta cosa tan... que por un lado es un escritor casi de culto, si lo comparamos con Neruda, pero por otro es el que, digamos, o todavía hoy, el otro día me decía un amigo que fue a un congreso en Perú sobre Vallejo, un congreso internacional, que la cantidad de papers, de tesis que se están haciendo y con nuevas y nuevos modos de abordarlo, ¿no? Eso es lo interesante. Es que es completamente paradojal. La crítica incluso en un momento, incluso un poco hasta hoy, alguna avanza sobre eso, se divide, ¿no? Entre... es como si consideran que Vallejo tuvo dos periodos. El periodo vanguardista, que para algunos ese es el bueno, lo otro no sirve, que es Trilce, ¿no? Su libro ya experimental también, esto, entre comillas, porque la palabra experimental, mi Dios, tiene ya... ya necesita cambiarle un poco todo lo que supone, lo supuesto, de lo que sería lo experimental. Pero bueno, están esos, los de la vanguardia, que siguen y siguen hasta hoy, a pesar de lo posmo, que ya la vanguardia ha quedado un poquito viejita como concepto, siguen con que es el vanguardista Vallejo. Y otros que se agarran de Poemas Humanos y España aparta de Miestecaliz, para los que no saben nada, les hago un pequeño paneo por cuatro libros, que más o menos son toda su obra, que es de Los Heraldos Negros, el primero, Trilce, Los Poemas Humanos y España aparta de Miestecaliz, que salió después de la muerte de Vallejo, se murió a los 46 años, con lo cual, bueno, tiene una obra que pasa por muchas etapas, pero es relativamente breve. Entonces están los de, los que dividen, bueno, desde Poemas Humanos y España aparta de Miestecaliz, el poeta realista, socialista, comunista, o combativo, o testimonial, o como lo quieran llamar, separándolos, fíjense que notable, ¿no? Como separando, generando un dualismo. Y unos se pelean con otros, todavía hoy, me decía este amigo que fue a ese congreso, que todavía hoy están los que, ah, no, levantan al Vallejo vanguardista, o levantan al Vallejo supuestamente combativo. Y no, no ven cómo va naturalmente, se va de uno, de una cosa a la otra, que es lo que voy a tratar de que veamos hoy también, ¿no? Que caminemos naturalmente, sin dualismo, sin grietas, digamos, de Trilce y de Poemas Humanos, hasta España aparta de Miestecaliz. Y para que vean también que son momentos de lo que hoy se trabaja también, para que vean qué adelantado que fue. Vamos a empezar con lo que empiezo siempre, que por eso pedí el pizarrón, con el pequeño show del primer verso que escribió Vallejo a los 20 años y donde ya está condensada toda la poética de él. Es el primer verso de los heraldos negros, lo deben conocer, pero, por las dudas, hay golpes en la vida tan fuertes, puntos suspensivos, yo no sé. Acá está ya todo, digamos, ¿no? Después ya se puede tirar de este hilo y tenemos más o menos todo. Y el show que les hago es uno que yo se lo estoy, lo imito y de paso le hago siempre un homenaje a mi maestro, que fue Enrique Pesoni, un profesor de letras que ya murió, y que hacía esto, decía, ¿quieren saber qué es la poesía? En que lo conocían verdaderamente poza, bueno, vamos a ver, está acá, acá, pero sobre todo acá. Entonces, bueno, esto, el hay golpes en la vida, sería lo más, el discurso universal, hay, ¿no? Hay golpes, lo universal. El yo no sé es lo más personal. Aparece el yo, que además no sabe, no es que dice, yo puedo, como decía Meruda, puedo escribir los versos más tristes, que también es una primera, es uno de los primeros versos cuando tenía 20 años, que ya nos marca también una poética, ¿no? Esto es, yo no sé, lo más personal. Pero, decía Pesoni, el verdadero hecho poético, decía, está en los puntos suspensivos, y hacía esto, no, sí, él hacía esto, se arma una B, dice, una válvula, por donde cae el sujeto, cae por los puntos suspensivos, cae por la suspensión del sentido. Hay golpes en la vida tan fuerte, ¿no? ¿Tap? Yo no sé. Y ahí, en estos dos, pero sobre todo en esta caída del sujeto que cree decir algo universal y de golpe se tambalea y no sabe qué decir, ahí, dice él, es donde está el punto de lo poético, no solo en Vallejo, estamos hablando de lo que podría ser la poesía, si es que la vamos a definir, cosa que no quede en eso, pero, digamos, el trabajo poético como un trabajo donde nunca hay certezas, donde no hay universalidad sola, donde lo personal tampoco es sin lo otro, y donde la suspensión del sentido es esencial, que en general la encontramos en los cortes de verso, ¿no? Podríamos decir que estos puntos suspensivos podrían ser también el corte de verso, o sea, cuando en la poesía uno avanza y corta, está cortando, está suspendiendo el sentido, ¿no? Está como poniendo puntos suspensivos sin ponerlos. Entonces, bueno, aparte, decía Pessoni, esta es una B, decía, es la válvula Vallejo, porque está la B del apellido por donde cae el sujeto, y además la B con la que él trabaja. En Trice él trabaja mucho con la, en general, con las letras. Acá me me voy a pasar por abajo. Él trabaja con las letras, él trabaja con la supuesta experimentación. Vamos a ver qué es y no es tan vanguardista, lo va a decir él, lo vamos a escuchar a él. Pero la letra B es una de las letras con las que más él trabaja, dice y este no está en el powerpoint, así que está este busco volver de golpe en golpe a ver, encuentro a ver siempre es así, ¿no? Ya es como una regla cuando uno busca la clase sí, es genial, es parte de dar una clase no encontrar. Es el en Trice nueve que empieza busco volver de golpe el golpe, acá tienen el golpe, ¿no? Hay golpes, miren como ven como él va de un libro a vos, cómo se puede ver su trabajo ¿eh? De, de, y esto es la primera vez que se me ocurre, ya sé que todos dicen lo mismo pero les juro que nunca me había dado cuenta que la voy a usar por supuesto. Hay golpes en la vida tan fuertes y de golpe busco volver de golpe el golpe. Está investigando desde su propia obra qué es lo que hace un escritor. En vez de repetirse con la misma en la misma porque encontró algo que parece que funciona le da vueltas de tuerca de investigación ¿no? De los va cambiando. Este es el momento el momento Trilce sería el momento del laboratorio de este escritor ¿no? Acá es más el momento espontáneo del comienzo su primer libro Trilce es como el laboratorio este y bueno ven que dice por eso Pesoni decía lo de la válvula sus dos hojas anchas su válvula que se abre en suculenta recepción y tiene después tiene otros muchos poemas con la v pero hay uno que van a ver como reaparece después en España aparta de Miestre Cali no quiero espolearme mi propia clase pero dice algo así como buenos días que el peón de cúbito que hoy otra vez olvida dar los buenos días esos sus días buenos con B de baldío que insiste en salirle al pobre por la culata de la B corta de la B dentilabial que vela en él ahí tienen ¿no? bueno en Trilce entonces el trabajo con las letras el trabajo con los números el trabajo con los números es muy importante él todo el tiempo insiste en estar contra lo doble estar a favor de lo triple del tres de lo impar ¿eh? tiene lo dice por todos lados pero dice este impar rehusada a posar las plantas en la seguridad dupla de la armonía y habla de un impar potente de orfandad ¿eh? lo impar también tiene que ver con con el con esto con estar contra el igualismo también ¿no? hay es como una tercera es como si los puntos suspensivos fueran como la tercera instancia de lo que no es o-o y por eso el oxímoron también por eso hay mucho en Vallejo de trabajo de oxímoron no no diría tanto como puede ser en otros escritores por adorno o el lujo de encontrar palabras en oxímoron no tanto eso sino toda una cosa paradojal permanente en todo ¿no? vamos en España vamos a ver la muerte con vida la vida con muerte ¿no? todo el tiempo está esa esa tensión entonces por eso también en Trilce yo les decía bueno lo impar lo el número la la investigación con con las letras la investigación con el este coloquio del que hablábamos ¿no? de la interlocución de preguntar de este que ahora ahora lo vamos a ver con un poema que sí vamos a tener que subir pero primero dos cositas para no olvidarme una un texto de él teórico digamos un ensayito él no les conté nada de su vida pero bueno él nació en un pueblito pueden pueden googlearlo pero bueno un poco se puede contar también él nació en un pueblo de Perú Santiago de Chuco un pueblito muy humilde después se fue a Lima a estudiar estuvo preso y ahí escribió Trilce Trilce está escrito en la cárcel en no sé cuántos meses o un año creo que no llegó un año no sé no 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 los datos justos nunca me los acuerdo pero bueno no importa lo importante es que estaba en una manifestación estudiantil o algo lo agarraron vino el G20 lo agarraron y entonces quedó ahí escribiendo ni más ni menos que Trilce donde piensa mucho en el número en lo impar y habla de por ejemplo las cuatro paredes alambicadas ¿no? hablando como de la cárcel aparece por todos lados esto del número y de la cárcel como Lopar ¿no? algo las cuatro paredes las paredes bueno él después sale de la cárcel qué sé yo se va con una mano atrás y otra adelante como quien dice a París y se va con un trabajito que la verdad que era más o menos nada corresponsal de su del diario de su pueblo y empieza a mandar notas que eran sus son sus ensayos sus crónicas que salieron hace mucho pero ahora hay una la editorial la de Murisco excursiones sacó una selección de esas crónicas que las recomiendo mucho dentro de las cuales está esta que les voy a leer que se llama Poesía bueno le pagaban no sé creo que le alcanzaba para tres días en París algo así vivió muy pobre en general muy pobre este no se relacionó demasiado con la con el los grupos o sea los conoció todos se conocían pero no fue un tipo que andaba en el medio ahí del surrealismo y de todo lo que pasaba en Francia y de los incluso de los exiliados era bastante una especie de solitario o de no creo que no sé por qué pero lo que sé es que no infiero que no terminaba de coincidir con nadie y acá se puede ver en este texto que manda en el 26 que tenía 30 años 31 no sé que manda a 32 sí recién salido Trilce sí salió un poco antes al salir de la cárcel salió con la imprenta de la cárcel además es simpático manda esto donde hay una crítica o hay una tomar distancia de algún modo de las vanguardias que bueno 1926 era el momento fuerte de las vanguardias ¿no? se llama Poesía Nueva dice Poesía Nueva ha dado en llamarse a los versos cuyo léxico está formado de las palabras cinema motor caballo de fuerza avión radio jazz band telegrafía sin hilos piensen en la época ¿no? y en general de todas las voces de la ciencia de industrias contemporáneas no importa que el léxico corresponda o no a una sensibilidad auténticamente nueva lo importante son las palabras pero no hay que olvidar que esto no es poesía nueva ni vieja ni nada los materiales artísticos que ofrece la vida moderna han de ser asimilados por el espíritu y convertidos en sensibilidad y de él ¿no? asimilados y convertidos en sensibilidad el telégrafo sin hilos por ejemplo acá da un ejemplo está destinado más que hacernos decir telégrafos sin hilos a despertar nuevos templos nerviosos profundas perspicacias sentimentales amplificando videncias y comprensiones y dosificando el amor la inquietud entonces crece y se exaspera y el soplo de la vida se aviva piensen en el telégrafo en mandarse mensajes ¿no? esta es la cultura verdadera que da el progreso este es su único sentido estético y no el de llenarnos la boca con palabras flamantes muchas veces las voces nuevas pueden faltar muchas veces un poema no dice cinema poseyendo sin embargo la emoción cinemática de manera oscura y tácita pero efectiva y humana tal es la verdadera poesía nueva es un manifiesto de una persona ¿no? bueno ahora en otras ocasiones el poeta apenas alcanza combinar hábilmente los nuevos materiales artísticos y logra así una imagen un rapor más o menos hermoso y perfecto en ese caso ya no se trata de una poesía nueva a base de palabras nuevas como en el caso anterior sino de una poesía a base de metáforas nuevas mas también en este caso hay error dice ojo tampoco es esto en la poesía verdaderamente nueva pueden faltar imágenes metáforas rapores nuevos función esta de ingenio y no de genio pero el creador goza o padece allí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre célula algo en fin que ha sido incorporado vitalmente en la sensibilidad la poesía nueva a base de palabras o metáforas nuevas se distingue por su pedantería de novedad y en consecuencia por su compilación y barroquismo la poesía nueva a base de sensibilidad nueva es al contrario simple y a primera vista se la tomaría por antigua o no atrae la atención sobre si es o no es moderna es muy importante tomar nota de estas diferencias termino bueno acá tienen una de algún modo un distanciamiento con las vanguardias que las vanguardias utilizan mucho la terminología de la tecnología la nueva todo él y digo es un manifiesto de un solo o de una sola voz porque la vanguardia se caracteriza por los manifiestos y los manifiestos son de grupo no 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 hay manifiestos de uno solo ¿no? son programáticos y son grupales esto es como si fuera un grupo el grupo Vallejo no sé ¿no? de un grupo de Whatsapp formado por él por él solo yo este encontré algo de ahora que bueno para que veamos esto de lo postmoderno me sirve lo voy a usar lo traía pero no sabía si lo voy a usar hay un un grupo de poetas en Estados Unidos que se llama la Alt-Lit Alternative Literature que es interesante a mí me lo estoy trabajando un poco y me parece que son bastante interesantes que usan un poco las cosas que tienen que ver con las redes sociales con la web con la tecnología lo meten en los poemas pero me parece que hacen cierta cosa de lo que pide Vallejo miren como el tipo se adelantaba porque en su época parecía medio loco y estúpido la vida las células la sensibilidad hoy volvió todo incluso estos grupos Alt-Lit se consideran sensitivos pos-sinceridad todo este tipo de cosas en la época de las vanguardias era como algo acá importa el lenguaje y el tipo este que no le dejaba de importarse darán cuenta por todo el libro Trilce que es un libro donde está toda la de algún modo puesto sobre la lupa sobre el lenguaje sin embargo está hablando de otra cosa ¿no? un pedacito nada más de un poema de Tao Lin Tao Lin que es uno de los poetas de este grupo Alt-Lit que el poema se llama Algunos de los momentos más felices de mi vida ocurren en el Messenger de AOL un poquito les voy a leer para que vean cómo toma y para mí lo toma un poco como lo pide Vallejo por el lado ese de que veamos si hay sensibilidad nueva en el telégrafo ¿no? la palabra telégrafo o si hay sensibilidad que podemos donde podemos decir algo del cine sin decir cinema ¿no? dice crearé una nueva categoría en mi lista de amigos de Messenger la llamaré gente que me gusta pero yo no les gusto y moveré tu nombre a ese grupo y te invitaré a mi casa y te la mostraré y tú dirás si no me gustaras ¿por qué habría venido a tu casa? y me mirarás la cara y yo tendré está mal traducido yo lo arreglé de una traducción pero ahora veo que sigue mal te mostraré no la casa la lista moveré tu nombre a ese grupo y te invitaré a mi casa y te mostraré esa lista y tú dirás si no me gustaras ¿por qué habría venido a tu casa? y me mirarás la cara y yo tendré una respuesta sincera a tu pregunta y te diré que viniste para ser amable y después de un rato te irás a tu casa y no me llamarás y yo tampoco y después de un rato ya no me vas a gustar y después de un rato nos olvidaremos mutuamente y sigue un poco pero bueno la terminamos acá porque si no ya no me voy yendo pero hay algo de eso me parece en lo que se escribe ciertos ciertas cosas que se escriben hoy en esta postmodernidad por llamarlo de algún modo y disculpen la palabra horrible pero bueno sin lo post no somos nada no podemos decir nada pero donde un vallejo se entendería hoy mucho mejor ¿no? esto que él dice y sus poemas y hablar bueno entonces Trilce enseguida nos vamos a pasar a los otros libros pero de Trilce quiero que veamos uno aunque sea el poema este del coloquio que es Las personas mayores lo leemos porque es uno de los que se ve muy bien ahí la cosa que yo les decía de lo coloquial de la interpelación ¿no? Las personas mayores ¿a qué hora volverán? Da las seis el ciego Santiago y ya está muy oscuro madre dijo que no demoraría aguerita nativa Miguel cuidado con ir por ahí por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas hacia el silencioso corral y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto mejor estemos aquí nomás madre dijo que no demoraría ya no tengamos pena vamos viendo los barcos el mío es más bonito de todos con los cuales jugamos todo el santo día sin pelearnos como debe ser han quedado en el pozo de agua listos fletados de dulces para mañana aguardemos así obedientes y sin más remedio la vuelta al desagravio de los mayores siempre delanteros dejándonos en casa a los pequeños como si también nosotros no pudiésemos partir aguedita nativa Miguel llamo busco al tanteo en la oscuridad no me vayan a haber dejado solo y el único recluso sea yo bueno es un poemita de Trisa así como de ejemplo nada más que bueno tiene todas estas preguntas que por ahí ustedes pueden responder no sé quién habla acá qué lenguaje a quién le habla todo eso ¿no? esa voz que toma otra cosa de Vallejo es que es como la especie de mago del yo lírico ¿no? es un tipo capaz de hacer circular al famoso yo lírico al famoso yo es otro de Rimbaud o por basta marearnos ¿no? toma otras voces toma otros fíjense fíjense que hasta el final prácticamente la primera persona no está está la primera del plural ¿no? hay unos otros recién al final dice llamo es como que se saca la máscara ¿no? ¿quién es el que habla? ¿no? a Guedita nativa Miguel llamo busco al tanteo en la oscuridad no me vayan miren esta esta construcción ¿eh? que no cualquiera la hace no me vayan a haber dejado solo ¿qué tal? ¿eh? el uso de los verbos y el único recluso sea yo ¿les suena algo el recluso? sabemos donde estaba escribiéndolo y bueno las las el coloquio ¿no? esta cosa del coloquio esta cosa del idioma algunos me dicen cuando yo pregunto bueno es el idioma infantil toma el idioma no si toma habla como un como un chico no sé si habla como un chico o habla como la madre porque de golpe dice a ver fíjense ustedes cuidado con ir por ahí eso es de la madre ¿no? y de golpe por donde doblan acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras pena acá no hay chico que va ¿no? es como una sofisticación hacia el silencioso corral y de golpe mejor estemos aquí no más ¿no? en la primera del plural con los demás madre dijo que no demoraría y de golpe el mío es el más bonito ¿no? la orden aguardemos obedientes el desagravio de golpe acá también hay una especie de desde el no sé si desde el niño o desde el adulto que piensa en los mayores el desagravio de los mayores siempre delanteros dejándonos en casa a los pequeños como si también nosotros miren la construcción como si también nosotros no pudiéramos partir es como si convocara al al lenguaje de la infancia no a los chicos hablando ¿no? al lenguaje de la infancia que es en cierto sentido el lenguaje de la poesía ¿no? la lengua materna los modos de circular de de las palabras de las construcciones de las órdenes de las no sé está como traspasado por y ¿a quién le pregunta a qué hora volverán? o le está preguntando alguien le está preguntando a él por eso les digo toda esta cosa del coloquio es muy muy notable y muy que las vanguardias no lo tienen tanto puede ser ustedes me dirán bueno pero Girondo cuando dice eh vos Tatacompo eh vos hay algo de ese gesto de es un gesto de la época también de empezar de abrir de abrir la poesía hacia lo coloquial lo que pasa que en Girondo es más eh como una investigación sobre el lenguaje más un poco más cerrado en ex a ese nivel acá me parece que ya es esto que él pide ¿no? la vida la no sé la sensibilidad todo junto todo junto ¿no? si querías decir algo querés decir algo no no de pronto me surgía eso de que Borges también decía madre no decía mamá ah sí bueno eso sí bueno eso puede ser algo de época ¿no? sí es genial porque yo tengo la versión con las correcciones que él hizo la versión de archivos y decía mamá y le puso madre fíjate como que no quiso que sea la cosa infantil evidentemente ¿no? le sacó la cosa infantil sí en fin bueno un botón de muestra de lo que es Trilce y vamos a avanzar hacia poemas humanos porque ah de Trilce una sola cosita para terminar con Trilce hubo muchas discusiones sobre el no sobre el título que es Trilce es una palabra que no no sabemos qué es no no evidentemente es una palabra inventada entonces bueno algunos decían hay críticos que decían que es porque el libro costaba tres soles ¿qué es eso? bien distinto puede ser no sé distintas cosas hay una que me gustó de Juan Larrea un crítico español que que después vivió murió acá en Córdoba fíjense yo lo publié el otro día y digo oh ya sí el abuelo de Vicente Lui ¿cómo? el abuelo de un poeta exacto de español no no un poeta argentino cordobés ah el abuelo es el abuelo de Vicente Lui Vicente Lui 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 de Córdoba sí sí creo que Córdoba es aunque vivíamos mucho tiempo acá en Buenos Aires también ah mira bueno genial fue un poeta que se exilió acá en la época de la república él dice así que es lindo no sé me gusta dice doble doble es a dulce o dulce es a doble no al revés dulce vamos a ponerlo arriba es a doble como triple o como trilce es a triple está bueno no sé o sea es una asociación de él pero me parece que pesca algo de él lo interesante acá no vamos a saber por qué es trilce ni nos importa pero sí me parece que importa la el el tipo de operación que hace lo interesante es el tipo de operación que hace Vallejo y me parece que lo pesca Juan Larrea a mí me motivó porque entonces empecé a pensar que la palabra dulce la usa mucho Vallejo dice de la madre dice tierna dulcera de amor en trilce ¿no? y después dice algo que me pareció genial que dice el cristal un poema que habla del cristal el cristal se melaría melar ¿no? de miel de dulce también se melaría y tomaría la horma de los sustantivos que se adjetivan de brindarse de tanto brindarse algo así les leo de nuevo el cristal se melaría y tomaría la horma de los sustantivos que se adjetivan de brindarse ven que es un libro complejo trilice pero a ver lo de dulce está evidentemente está en la obra de él y es un adjetivo ¿no? y lo de triple también está porque esto de los tres que les decía lo impar el impar potente y dice yo les leí recién algo así como no no quedarse o no no aceptar la seguridad dupla de la armonía lo doble ¿no? dupla de la armonía y habla de lo impar entonces nada eso me parece que trilice tiene lo tiene además es un no sabemos si es un sustantivo o un adjetivo o ninguna de los dos ¿no? pero eso de que los sustantivos se endulzan volviéndose adjetivos o algo así me suena a a que trilice no sé es algo dulce y triple claro contiene lo dulce y lo triple claro en ese sentido bueno es un puede ser un oxímoron pero un oxímoron no sé de qué no sabemos pero bueno hay un lugar en Buenos Aires ¿cómo? hay un lugar en Buenos Aires de muy buena música se llama Hasta Trilice Hasta Trilice sí 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 no y hay gente que lo ha puesto a los hijas y las hijas no me conozco alguno bueno vamos a avanzar hacia un poquito hacia poemas humanos y hacia España aparta de mí este cáliz poemas humanos él no le puso tampoco él le puso ese nombre pero es todo todo desde digamos poemas humanos hasta yo uso ese nombre porque me gusta la la viuda de él él se casó con una francesa Georgette Vallejo hizo una recomposición de la obra y ella le puso poemas de París bueno era parisina pero bueno los franceses siempre se quieren quedar con todo lo francesó lo francesó pero a mí humanos me cierra en el sentido de lo post humano ustedes van a decir pero cómo o sea en el sentido de que ya para él lo humano es otra cosa y se ve en su poesía se ve en estos poemas que se llaman poemas humanos se ve que para él lo humano no es lo humano del humanismo ya es bueno esto hay una una crítica que todavía vive tiene como 95 años pero vive una crítica norteamericana que se especializó en Vallejo Jim Franco muy muy buena súper que dice que el verso ese hay golpes en la vida yo no sé es una inversión miren acá está en contra de los franceses ella dice que Vallejo invirtió el cogito cartesiano que el cogito cartesiano es pienso luego existo y que Vallejo dice pienso no sufro y soy pero no sé o sea hay una hay una hay una certeza de de vida certeza de existencia pero no de de saber no de saber en ese sentido lo humano en él ya es un humano también post-humano porque no es no es el no es el el hombre el hombre de la modernidad el hombre del puedo escribir los versos más por ejemplo del poder del poder escribir sino de no saber ya es un hombre en clen un hombre medio este incluso un hombre medio animalizado también va mucho hacia lo para los que les interesa los devenires de Luciano y eso va mucho hacia lo lo animal Vallejo todo el tiempo hay un unos versos en poemas humanos que dicen a ver si los encuentro ahora no los voy a encontrar pero después aparecen pero dicen dicen algo dice algo como caballísimo yo este me gustaría encontrar pero yo subrayo como diciendo esto es importante pero como subrayo todo después es como imposible encontrar bueno no importa se los debo pero vamos a ver un poema donde se ve se ve bien lo de lo lo de lo humano París Octubre a ver París Octubre 1936 de todo esto yo soy el único que parte de este banco me voy de mis calzones de mi gran situación de mis acciones a ver mejor lo busco acá por favor vayan leyendo lo de mi número hendido parte a parte acá tienen trils el número de todo esto yo soy el único que parte de los campos elicios o al dar vuelta a la extraña callejuela de la luna mi defunción se va parte mi cuna acá tienen el oxímono y rodeada de gente sola suelta mi semejanza humana da se vuelta y despacha sus sombras una a una y me alejo de todo porque todo se queda para ser la coartada mi zapato su ojal también su lodo y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada si le queremos dar un toque realista octubre de 1936 la guerra civil española y él se va para la guerra civil española donde escribe para escribir desde donde de donde sale después España aparta de mi este cáliz el otro su libro póstumo el asunto del de la fecha lo mismo que el asunto del vamos a leer este junto con el otro con piedra negra sobre piedra para apurar un poco para que me auto apure porque si no ya vamos a estar hasta la vida este es muy conocido muy conocido me moriré en París con aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo me moriré en París y no me corro tal vez un jueves como es hoy de otoño jueves será porque hoy jueves que proso estos versos los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo César Vallejo ha muerto le pegaban todos sin que él les haga nada le daban duro con un palo y duro también con una soga son testigos los días jueves y los huesos húmeros la soledad la lluvia los caminos bueno acá tienen en los dos tienen todo lo de lo humano ya como dice mi semejanza humana dice en el otro ¿no? dase vuelta quedan las cosas ¿no? yo me voy quedan las cosas para para hacerla coartada ¿no? como que no está es el opuesto ¿no? al humano de la modernidad ese humano en el medio del mundo que sabe lo que quiere que sabe no ¿no? las cosas son las que se quedan ahí dispersas haciendo la coartada de todo esto yo soy el único que parte me voy de mis calzones de mi gran situación riéndose además de las de su situación de mis acciones el número hendido parte a parte es un una cosa es un desecho humano una especie de humanoide ¿no? algo así ese es ese es el que va a la guerra civil española ese es el que parte y va a ir ahí y ahora vamos a ver cómo cuál es su posición de testigo de todo eso cuál es el tipo de testimonio que da un tipo de desecho un desecho humano alguien que se ve a sí mismo como como eso bueno hay otro que vamos a verlo muy rápido también que voy a hablar de la esperanza miren yo no sufro este dolor como César Vallejo no me duelo ahora como artista como hombre ni como simple ser vivo siquiera yo no sufro este dolor como católico como maometano ni como ateo hoy sufro solamente si no me llamase César Vallejo también sufriría este mismo dolor etcétera etcétera yo les decía que el asunto del yo lírico en él es como un baile permanente y un descoloque permanente yo creo que si él hubiera nacido en Francia en vez de nacer por estos pagos otra que Rambó otra que el yo es otro ¿no? hay mucho trabajo acá de investigación lo que pasa que bueno nada a lo mejor ahora que viene el G20 por ahí lo descubren ¿no? por ahí le dicen este el asunto del nombre de meter el nombre de la firma el asunto de la firma de meter el nombre adentro del texto es una cosa pero recontra anticipada en Vallejo no lo hicieron prácticamente los vanguardistas que yo sepa creo que se empezó a hacer después Derrida tiene un libro que se llama Signeponge en francés que es una condensación de Signature firma y esponja y es un libro sobre el poeta Francis Ponche un poeta francés que muy posterior a Vallejo que sí mete mete ya su nombre a jugar adentro del del texto lo que lo que Derrida llama firma de la firma dice que hay tres tipos de firma no me voy a detener mucho porque no queda mucho tiempo pero si lo pueden ver eso es muy interesante hay tres tipos de firma la primera la llama apropiación es la firma de tapa es la firma del autor moderno de la modernidad después soy el que me llamo así el que escribe esto después está lo que Ponche llama el estilo que sería marcas idiomáticas del hablante en su discurso como decir lo borgiano lo kafkiano sería otro modo donde aparece la firma ya en el estilo y la más la tercera que es esta de Vallejo es la firma de la firma o la exhibición de la firma donde ya el escritor se retira para que la obra con su firma se independice se retira como humano ya es César César Vallejo es parte del está dentro del poema qué sé yo es parte del poema por eso él puede decir César Vallejo ha muerto o jugar con si no me llamara César Vallejo también como diciendo no no me creo un autor lo mismo dice Derrida de las fechas las firmas y las fechas lo de las fechas lo trabaja en otro libro lo trabaja en Givolet para Paul Celan ese libro está traducido Signeponch no está traducido y Paul Celan metía fechas adentro y bueno como verán Vallejo también octubre París octubre no es el que fecha el autor que firma en la tapa y fecha abajo del poema tal día tal no es el título del poema París octubre 1936 es el título del poema me explico o sea es parte ya del texto ya la la fecha como la firma son algo así como tatuajes ¿no? es como como un tatuaje como si uno se tatuara un hombre o una fecha Derrida dice que en el caso de Celan dice es como cuando se pone una fecha en un árbol dos en los enamorados ponen ¿no? la es ese ya es ese tipo de ejercicio entonces es muy muy es un salto muy grande es muy avanzado lo que hace Vallejo que ahora parece más o menos natural está como naturalizado meter el nombre adentro no sé todo este tipo de ejercicios que no son nada eran muy raros cuando dice esto de me van a me pegan yo me olvidé de decirles que con Trilce lo mataron o sea la crítica se ocupó siempre pero para bien y para mal ojo o sea hubo mucha con Trilce padeció mucha crítica en contra incluso hay uno hay uno que le dijo no sé quién pero que dijo ¿usted cree que poner palabra sobre palabra es hacer poesía? y Vallejo después contesta en una de estas crónicas dice volveré a Perú solo cuando quede piedra sobre piedra y acá está piedra negra sobre piedra o sea y por eso también le dan duro César Vallejo ha muerto también como diciéndoles a los críticos bueno no soy un autor no eso se trata de un autor bueno y avanzo ya hacia España porque se nos termina esto y entonces les cuento rápidamente que efectivamente él se va a España y efectivamente escribe este libro maravilloso que es España aparta de mí este cáliz que queda inédito que se publica después de su muerte y donde ya está acá y vamos entonces a volver a lo de un postmoderno en la modernidad ya está acá lo que hoy está de supermoda que es el cronista el cronista el yo del cronista ¿no? toda la discusión sobre la crónica y el periodismo que está hoy tan de moda o empezar en general la utilización de la primera persona en la ficción la autoficción todo esto pero la crónica ahora el otro día leí que se abrió una maestría no sé no sé si es el Lausano o dónde no sé que no de Cristian Alarcón que es crónica narrativa o algo así o crónica ¿qué es esto? es lo que hace les recomiendo hay un hay un libro esperen que ahora me acuerdo que ya se me fue de Leila Guerriero que no me acuerdo cómo se llama ahora el libro por ahí lo anoté Leila Guerriero es una cronista muy muy buena que recomiendo mucho actual donde ella habla del cronista el cronista el que va a hacer un relevamiento de algún acontecimiento de algo que tiene que ser meterse en el medio como un etnógrafo pero a la vez ser como un anónimo el tipo que sabe y va y dice las cosas da un reporte objetivo de las cosas o que pretende saber más que los que que los que sobre los que va a hablar lo mismo Juan Villoro también trabaja eso que es otro un cronista mexicano muy bueno que trabaja eso el testimonio como como un testimonio de los del que no sabe del yo no sé digamos ¿no? de meterse en medio de y ver qué pasa miren cómo empieza no está eso hay otra hay otra cosa sobre otro pedacito de España que lo vamos a poner pero miren cómo empieza España aparta de mí este cáliz un pedazo nada más le digo ¿no? Voluntario de España miliciano de huesos fidedignos cuando marcha a morir tu corazón cuando marcha a matar con su agonía mundial no sé verdaderamente qué hacer dónde ponerme corro escribo aplaudo lloro atisbo destrozo apagan digo a mi pecho que acabe al bien que venga y quiero desgraciarme descubro me la frente impersonal cuadrumano ahí tienen lo del animal ¿no? cuadrumano en fin él no sabe es el que no sabe es el yo no sé no sabe está viendo eso está en medio de viéndolo de la guerra civil española y no sabe qué hacer dónde ponerse cómo qué escribo ¿no? qué hago con todo esto sería ese sería el testimonio del que no de lo no decible leí acá no queda tiempo pero les recomiendo que lo lean hay un texto muy bueno de Giorgio Agamben el filósofo italiano que se llama Lo que queda de Auschwitz donde hay un capítulo sobre el testigo y el testimonio ¿no? y él ahí dice que se testimonia habla del testimonio como lo no testimonio de lo que no se puede decir no de lo que se puede decir ¿no? de lo no decible no de lo decible o de lo o ni siquiera de lo dicho sino de lo no decible él ahí habla de la figura del musulmán que lo que él llama musulmán que eran los que estaban quebrados en los campos de concentración y los llamaban musulmanes porque se sentaban como el musulmán y perdían el habla no hablaban entonces el testigo sería el que habla por boca de el que no puede hablar pero no porque sabe más que él porque no sabe Celan tiene un verso que dice nadie testimonia por el testigo y este no me acuerdo ahora quién dijo que eso era ese un nadie testimonia por un testigo ¿eh? que nadie querría o se podría entender como hay que volverse un nadie para testimoniar por el testigo acá está lo de Vallejo ¿no? destrozo ¿qué hago? lloro aplaudo ¿no? y en Vallejo está todo el tiempo en España aparta de Mistri Calis está todo el tiempo hablo por boca de como si dice cuéntame lo que me pasa le dice al al miliciano ¿no? le habla al miliciano cuéntame lo que me pasa ahí estaría la definición de un de un cronista del cronista que se busca hoy ¿no? el cronista que no sabe que no pretende ser pedagógico o que ya viene sabiendo lo que le va a preguntar o que va ¿no? sino que está traspasada la crónica está traspasada por la experiencia por la ¿se acuerdan? sensibilidad experiencia vida células ¿no? lo que él pide y vamos a terminar porque ya es la hora con un pedacito de un poema que está dentro de 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 España de España aparta de Mistri Calis que lo vamos a leer y yo les voy a contar la historia un poco la historia de ese poema un pedacito nada más ¿eh? él habla de Pedro Rojas le habla a Pedro Rojas porque les va hablando como a a diferentes milicianos que no sé si los inventa o no pero bueno no importa de Pedro Rojas dice solía escribir con su dedo grande en el aire vivan ahí ya tienen triste la ve y la ve trabajada en Trilce para que vean que hay una continuidad total que no es él vanguardista o él comunista digamos ¿no? vivan los compañeros Pedro Rojas de Miranda de Ebro padre y hombre marido y hombre ferroviario y hombre padre y más hombre Pedro y sus dos muertes papel de viento lo han matado pasa pluma de carne lo han matado pasa avisa a los compañeros pronto palo en el que han colgado su madero lo han matado lo han matado al pie de su dedo grande han matado a la vez a Pedro a Rojas acá acá ya tienen lo de también ¿no? lo de los nombres lo de vivan los compañeros a la cabecera de su aire escrito vivan con esta ve del buitre en las entrañas de Pedro y de Rojas del héroe y del mártir registrándole muerto sorprendieronlo sorprendieron en su cuerpo un gran cuerpo para el alma del mundo y en la chaqueta una cuchara muerta Pedro también solía comer entre las criaturas de su carne asear pintar la mesa y vivir dulcemente acá tienen el dulce en representación de todo el mundo y esta cuchara anduvo en su chaqueta despierto o bien cuando dormía siempre cuchara muerta viva ella y sus símbolos avisa a los compañeros pronto vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre lo han matado obligándole a morir a Pedro a Rojas al obrero al hombre aquel que nació muy niñín mirando al cielo y que luego creció se puso rojo y luchó con sus células ahí vuelven las células sus nos yo no sé sus todavía sus hambres sus pedazos lo han matado suavemente entre el cabello de su mujer la Juana Vázquez a la hora del fuego al año del balazo y cuando andaba cerca allá de todo Pedro Rojas así después de muerto se levantó besó su catafal consangrentado lloró por España y volvió a escribir con el dedo en el aire vivan los compañeros Pedro Rojas su cadáver está lleno de mundo acá tienen el oxímoron entendido como pensamiento como todo no solo como palabras ¿no? que se combina su cadáver está lleno de mundo les cuento rápidamente la historia porque yo no hace tanto que la sé siempre leí este poema siempre me fascinó pero hay una historia atrás que es lindo saberla que la leí cuando cuando leí esta obra de la colección archivos la obra crítica parece ser que Vallejo leí que mataron a un efectivamente mataron a uno de los tantos milicianos que mataban y dejaban tirados al borde del camino los monárquicos y leen el diario y sale en un diario la noticia chiquitita que dice que en el bolsillo tenía un papel que decía avisen con B larga que a eso lo volvió loco porque ahí está toda su ¿no? avisen a los compañeros pronto porque bueno para que no no los sigan matando y que en el otro bolsillo tenía una cuchara lo consigna el diario que tenía una cuchara bueno con esto escribió lo que escribió su cronista de la postmodernidad terminó chico gracias gracias aplausos 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 aplausos